Hasta que den las 12. Hace instantes, Esteban, estábamos hablando acerca de este caso en particular que tiene que ver con el camarista de la Quinta Cámara Laboral, el accidente que tuvo en su brazo, los 4 millones y medio de pesos que puede cobrar. Pero bueno, hablábamos de hay irregularidades, no hay irregularidades en este caso. Y decíamos, nosotros hablamos por ahí desde el enojo o desde un medio de comunicación, pero queremos conocer la voz de los especialistas en el tema. Por eso es que hemos convocado a un miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas, el doctor es especialista en Derecho Laboral. Hablamos de Martín Sangrandi, que amablemente nos ha atendido, ya está en línea para dialogar con nosotros. Doctor Sangrandi, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, obviamente está al tanto del caso del camarista, y nos interesa saber, ¿hay irregularidades en esto? O sea, justo vino a caer en su cámara, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Está bien lo que hizo Sánchez Rey? Cuéntenos. Bueno, mirá, yo por un lado veríamos lo procesal, es decir, que uno cuando ingresa una demanda hay un sorteo, se llama la mesa de entrada laboral, sortea, y bueno, la verdad que es una cuestión de suerte, no es que porque tengan una cantidad de demandas va a saltar a otra cámara, sino que es una cuestión azarosa. Ahora, ¿cae en esa cámara? Cae en esa cámara, primero. Sí, por sorteo, bien. Bueno, de ahí, digamos, lo que pasa ahí es el problema, porque él decide, no sé si en definitiva, no sé si se quedó claro, eso sí se excusó de su intervención, se integró después la cámara, y siguieron, digamos, sus compañeros de cámara, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa después? Es que esto es consentido por la empresa provincia, es decir, digamos, consciente de este proceso, consciente de que intervengan los que son los compañeros de la cámara laboral del juez que demanda, ¿no? Ahora, hasta acá, digamos, quizás lo que uno sugeriría, por ahí es que no hubiesen intervenido, se hubiesen excusado de intervenir, etc. Es lo que correspondería. Correspondería, quizás por una cuestión ética, quizás, ¿no? Pero si está consentido por la parte demandada, la verdad, es decir, cuando vos te encontrás con que el actor y demandado están de acuerdo en que intervengan esos jueces, no sé, por una cuestión ética, como decís vos, quizás debería, o porque, como dice el código, por trato frecuente, ¿no? Que había entre las partes. Ahora, yo creo que lo que está más en juego y más en discusión es la cifra de la que todos hablan, ¿no? De por qué ese monto, ¿no? Y la verdad es que el monto no está mal. Si uno saca la cuenta, o sea, saben que tenemos un módulo de cálculo de una indemnización, digamos, que ha tenido, una persona que ha tenido una incapacidad de casi 25%, con el sueldo que tenía, o que tiene ese juez, la verdad que el monto es el correcto. Es decir, no está, digamos, no es que está pidiendo más. Si no, digamos, si no interviene esta Cámara, va a intervenir otra Cámara, que de hecho ya sale en los diarios de hoy, que va a intervenir la Cámara que le sigue, que es la Cámara Sexta. Yo no creo que esa Cámara se niegue a oponerse, a homologar esto, porque la cifra es la que dice la ley. No es otra, ¿no? Ahora, doctor, entonces, ¿cómo es el cálculo? ¿En base a lo que uno cobra? Es decir, que si... En base a la... Exactamente. Quien tiene el accidente... Se llama ingreso base mensual, se denomina, que se multiplica por un módulo de cálculo, más por la incapacidad, bueno, eso te da una cifra, ¿no? O sea, que si yo que cobro... No es nuevo de que hace muy poco en el diario, en un diario muy conocido de acá, de Medoza salió que era uno de los camaristas que tenía una muy buena remuneración, pero también por la antigüedad, que él tiene, tiene 17 años de antigüedad. Sí, 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 eso no se discute ahora, digo, si me accidento yo cerrando el portón de una playa de estacionamiento, que cobro muchísimo menos que un juez, entonces, claro, el cálculo va a ser mucho menor. Muchísimo menor. ¿Y los tiempos, doctor, son los correctos? Desde mayo del año pasado a que salga ahora, ¿es el tiempo correcto? Pregunto esto porque hay muchos casos que están años y años peleando. Claro, el tema es cuando hay discusión sobre, por ejemplo, si se trató de un accidente o no de trabajo, si se ponen o no, digamos, si se discute cuál es la remuneración. En este caso casi como que lo único que se discutió, voy a decir, es que en la comisión médica se tomó una remuneración que había denunciado el gobierno, que no era la que realmente cobraba, y esa discusión o ese no ponerse de acuerdo en esto hizo de que se fuese a la justicia laboral. Por eso interviene la justicia laboral, si no este juicio, digamos, esta controversia podría haber terminado en las comisiones médicas y no haber pasado a la justicia, fíjate vos. Que es un poco hacia dónde se ha tratado de ir, ¿no? Con las leyes, es decir, sacar este tema de los accesos por ahí de accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, y dejarlos en el área administrativa. Bueno, en este caso no se pusieron de acuerdo por eso. ¿Cuál es la discusión de esto? Que el gobierno declara una remuneración con la cual, digamos, este juez no estaba de acuerdo porque no era lo que realmente ganaba. Entonces, ¿qué pasa? Esa discusión se llevó a la justicia y digamos que sí se acuerda, creo, que se acordó con la empresa, con Provincia, creo que es, la indemnización en base a lo que realmente era lo que ganaba como remuneración el doctor Sánchez Rey, ¿no? Claro, guau. Nos parece, porque bueno, por el desconocimiento lo decimos, el módulo de cálculo que es injusto, ¿no? ¿Quién impone esos cálculos? Bueno, esos son, digamos, son, se denominan como indemnizaciones tarifadas, ¿no? Esto está impuesto por la ley, además, con las últimas modificaciones se pudo incorporar un 20% más de esa indemnización cuando el hecho o la enfermedad se producía dentro del trabajo. Y quizá es un módulo de cálculo que a veces, como decimos, es ciertamente injusto, pero digamos, es la ley que tenemos. Claro, sí, sí. Creo que algo parecido, mirá, pasó, digo, con el tema de Zaffaroni cuando se lo atacó por lo que ganaba de jubilación. Bueno, las jubilaciones están impuestas por ley y la ley es lo que está diciendo que tienen este tipo de jubilaciones, ¿no? Los jueces. Bueno, en este caso la indemnización está calculada de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Claro. No se está inventando nada fuera de eso. Claro. Cuando legislamos... Por ejemplo, viste que por ahí hay, en muchos casos, por ejemplo, desde el punto de vista civil, es decir, el daño moral no tiene un cálculo tarifado, es decir, no hay una fórmula de cálculo para determinar el daño moral. En el caso de la ley de riesgo de trabajo, sí hay una forma de calcular la indemnización. Existe un módulo de cálculo. Y que en este caso, por lo que veo, yo no he visto el expediente, soy muy sincero, pero sacando, digamos, en base a lo que él ganaba, en base a la incapacidad que está denunciando, no me caben dudas de que la indemnización no está fuera de los límites que establece la ley. ¿Y es tan así como dicen en algunos medios que podría terminar en un jury de enjuiciamiento para los camaristas? Sí, parece que esto va a terminar en un juicio político a dos de los camaristas. Claro, a los compañeros, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, puede ser, puede ser. Ok. La verdad que conozco esa parte. Doctor, le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado, las aclaraciones del caso. Y si a usted no le molesta, nosotros lo vamos a molestar seguido porque es muy claro para la radio. Bueno, le agradezco. Bueno, saben que hoy se está por sancionar el nuevo Código Procesal Laboral, ¿no? Sí, señor. Eso va a dar tela para cortar, así que, bueno, podemos hablar en otro momento. Pero perfecto, mire, no siga hablando conmigo así porque yo lo nombro columnista. Soy así de abusiva. Si la ley me lo permite, yo lo hago, ¿eh? Me encantaría, me encantaría. Doctor, me parece que acaba de condenarse al aire. Le agradecemos mucho, ¿eh? Su participación. No, gracias a ustedes. Muy amable. Allí dialogábamos con el abogado Martín Sangrandi, especialista en Derecho Laboral, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas, bueno, hablando sobre este caso en particular y lo vamos a seguir convocando para hablar ahora sobre las nuevas normativas que vamos a tener en la provincia de Mendoza. Hasta que den las 12.